Hola amigos de YouTube Hoy voy a hacer un unboxing del Samsung Galaxy S Ok, vamos a ver que trae este Samsung Galaxy S Es desbloqueado Lo voy a usar con AT&T Ok, mira Mira, aquí viene esto El Samsung Galaxy S Aquí está atrás Aquí vamos a ver que más trae Aquí están los libros Aquí hay libros Que nunca leemos Yo nunca los leo Ya sé usar esto Ok, viene con USB Para el charger Y conectar la compu Mira, aquí está Samsung Ok Vamos a ver que más trae Para los headphones Aquí está Ok, aquí está otra cosa Headphones Que de hecho se parecen como a los headphones Como a los headphones Del iPhone Aquí está la batería Está chiquita, pequeña Oh, shit Ok Ok, let's see Es todo lo que trae Ojalá que les gustó este unboxing Bien rápido que hice Pero este es el Samsung Galaxy S3 Es muy bueno Muy buena calidad Este, está light Liviano Cuando lo cargo Está padre Está chido Ok Ahí los veo Mira Quad-core CPU Tienen Quad-core Bluetooth NFC Que sea Android Graben HD 720p Creo 720p o 1080p No estoy seguro Pero Aquí está Samsung Galaxy S3 Gracias por ver mi video Y hasta la próxima Mira Doble Flash Hasta la próxima Ahí los veo Bye Bye Dude Peace out Ojalá